¡Seguimos con las bolas! ¡Mira la tinta para la caminar! ¡Pero ven la... ¡Pero ven la... ¡Pero ven la... ...me dejaron decir... Esta noche yo te amé... Y te pegué un plato de azot... Y esta noche nos amamos Tuy y Yo... Al pasar el tiempo... ...no olvidarte... ...viene el triste de mi lado... Pero igual yo te sigo amarlo Para que la romántica ha pegado Fue como un atrapador Me enamoró, el pacholito me dejó Y se me dejó Fue como un atrapador Tu amor Me enamoró, el pacholito me dejó Y se me dejó